Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este tutorial voy a mostrar cómo importar contactos de Excel a nuestra cuenta de correo de Gmail. De esta manera, si somos docentes y tenemos a cargo varios cursos, podemos ordenar cada uno de los grupos y nos resultará más ágil la tarea al momento de enviar cada uno de nuestros mails. Para comenzar, necesitamos ingresar a nuestra cuenta de Gmail mediante nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Una vez que estamos logueados, tenemos dos maneras de ingresar a la aplicación de contactos. En este caso, yo estoy aquí logueada, ya está la foto del mail, aquí me dice Gmail, podría entrar a la casilla de correo, y aquí están los nueve puntos de las aplicaciones. Si hago clic, me las muestra y yo hago clic en contactos. Me redirecciona a la interfaz de trabajo de contactos. Por otro lado, puedo ingresar directamente a mi casilla de correo. Aquí arriba a la derecha están los nueve puntos de las aplicaciones. Hago clic, hago clic en contactos, y llego al mismo lugar que les mostré recién, a la misma interfaz. Estoy posicionada en la interfaz de trabajo de contactos. Lo que quiero hacer es crear una etiqueta que contenga todos mis alumnos de primero B, turno mañana, de manera que cuando quiero mandar un mail, no tengo que tipear uno por uno. Aquí les muestro. Tengo en mi máquina guardada una planilla de Excel que se llama alumnos primero B, turno mañana. En esta lista tengo el nombre de mis alumnos, el apellido y las direcciones de mail. Pero así como está, esta planilla de Excel no me permite importar los contactos a mi cuenta de Gmail. Les voy a mostrar el paso a paso. Lo primero que tengo que hacer es crear un contacto. Hago clic en crear contacto desde aquí, o puedo hacerlo desde esta pestaña que dice crear contacto, crear un contacto. Bien, una vez seleccionada la opción anterior, me aparece esta interfaz de trabajo donde puedo completar el nombre de un contacto. Yo puse de nombre Cristina, de apellido alumna, y luego inventé un mail que se llama alumnacristina.gmail.com Lo voy a guardar. Hago clic en guardar. Hace un proceso de guardado y aquí me lo muestra. Aquí me muestra el nombre, aquí podría poner una imagen, una etiqueta. Aquí en este espacio puedo visualizar el mail. Puedo editar ese contacto en caso de que me haya equivocado o quiero agregar algún dato. Y aquí en estos tres puntitos voy a hacer clic en más acciones. Se abre una ventana emergente y voy a poner exportar. Cuando pongo exportar, me aparece esta ventana, dejo tildado CSV de Google y pongo exportar. Esto me va a generar una planilla que me la va a llevar a mi carpeta de descargas. En este caso, ven, aquí a la izquierda, como yo estoy usando Chrome, aparece, dice, contacts.csv. ¿Para qué estoy haciendo este paso? Para generar una planilla que me indique los valores que necesito ingresar para poder importar mis contactos a la cuenta de Gmail. El próximo paso es ir a mi correo a los nueve puntos de las aplicaciones y hago clic en Dry. Aquí hago clic en Nuevo, Hoja de cálculo de Google, Hoja de cálculo en blanco. Se me abre una hoja en blanco que le voy a poner un título, que en este caso va a ser Primero B, Turno Mañana. No tengo nada todavía. Lo que tengo que hacer es importar aquí ese formato que acabo de crear con el contacto de alumna Cristina. Entonces, hago clic en Archivo, se despliega un menú, pongo Importar, cuando pongo Importar, abre esta ventana emergente, hago clic en Subir, hago clic en Examinar. Yo sé que tengo en mi carpeta de descargas guardada esa planilla que generé recién, hago clic y pongo Abrir. Va a ser un proceso de carga, aparece otra ventana emergente y aquí les voy a indicar qué pasos tenemos que hacer. El archivo se llama Contax.csv. Aquí donde dice Ubicación de importación, despliego esta flecha invertida y entre estas opciones pongo Anexar a la hoja actual. Clic. Luego, en Tipo de separador, dejo Detectar automáticamente y aquí donde dice Convertir texto en Números, Fechas y Fórmulas, hago clic y destildo. Una vez que hice todos estos pasos, pongo Importar datos, clic, hace un proceso de carga y acá dice Nombre Cristina, Apellido alumna y si deslizo hacia la derecha podrán observar que aquí está el mail. Ahora lo que voy a hacer es traer ese listado de mis alumnos que yo tenía en una planilla de Excel guardada en mi máquina. Tengo que traer los datos de los nombres, los datos, perdón, los datos de los nombres aquí, los datos de los apellidos aquí y luego los mails. Entonces, vuelvo a mi planilla de cálculo. Aquí estoy en la planilla de cálculo, copio los nombres, que en este caso es alumno, botón derecho, copiar, cierro esta planilla, me posiciono de nuevo en la planilla de Drive y aquí en Nombres los pego. Bien, ahora tengo que traer los apellidos. Voy de nuevo a la planilla de Excel. Una vez aquí, copio los apellidos, que en este caso son números, botón derecho, copiar, vuelvo a la planilla de Drive, me posiciono aquí y los pego. Ya tengo Nombres, Apellidos. Deslizo aquí a la derecha para ir a la columna del Mail. Entonces, me voy nuevamente a la planilla de Excel, copio los mails de todos mis alumnos, botón derecho, copiar, cierro esta planilla y nuevamente en Drive, pego los mails, que aquí están, de todos mis alumnos. Puedo deslizar un poquito para acá y agrandar la columna para que se vea, ven, aquí un poquitito a la derecha y ya se ven todos los mails. Bueno, ya tenemos la planilla lista. Ahora lo que voy a hacer es descargarla. La tengo que tener descargada en mi equipo para poder luego importarla en el espacio de los contactos. Entonces, hago clic aquí en Archivo, Descargar y aquí tengo que elegir la opción Valores separados por comas .csb. Clic, comienza a descargarse aquí a la izquierda porque estoy usando Chrome, se llama Primero de turno mañana y en este caso, porque yo tengo configurada así mi máquina, se fue a mi carpeta de descargas. Bien, volví al espacio de contactos que entré al principio de este tutorial. Ingresé un contacto que se llama Cristina alumna, pero quiero ingresar el resto de los contactos. Es decir, quiero ingresar a todos estos contactos que preparé recién en una planilla que tiene formato .csb. ¿Cómo hago para atraer a todos esos contactos aquí? Miren, ven, aquí a la derecha hay una flecha que mira para abajo, dice Importar, y una que mira para arriba que dice Exportar. Yo lo que quiero es importar contactos. Entonces, hago clic aquí, se abre una ventana emergente, hago clic en Seleccionar archivo, fíjense que antes de seleccionar me dice, para importar contactos, seleccione un archivo csv o vcard. Quiere decir que estamos bien, nosotros tenemos un archivo csv. Bien, clic en Seleccionar archivo, me pregunta en qué lugar de la máquina está, es decir, se abre el interior de mi máquina, aquí lo tengo en Descargas, primero ve turno mañana, doble clic, aquí lo tenemos, lo podemos ver, pongo Importar. Hace un proceso de importación, lo estamos viendo aquí a la derecha, hago clic en Hecho, y aquí tengo todos los contactos, alumno 1, 2, 3, 4, 5, es decir, todos los alumnos que yo recién tenía en mi planilla de Excel, ahora ya los tengo en mi cuenta de Gmail. Aquí la etiqueta se generó automáticamente con la fecha de hoy, pero desde este lápiz la puedo cambiar. Yo le voy a poner primero ve turno mañana, y hago clic en Guardar. ¿Ven? Aquí ya se cambió. Tengo una etiqueta de alumnos que se llama primero ve turno mañana, y lo que quiero hacer es que cada vez que yo escribo un mail, los quiero tener todos guardados en esta etiqueta, de manera de no tener que tipear uno por uno. Les muestro el próximo paso. Para terminar este tutorial, les muestro el último paso. Entro a mi casilla de mail, hago clic en la pestaña Redactar, tengo aquí maximizada la ventana para escribir el mail, aquí en el asunto voy a poner fecha de entrega, y aquí en el cuerpo del mail pondré la descripción de lo que estoy pidiendo. Lo que me interesa mostrar es aquí en Destinatarios, que no voy a tener que tipear mail por mail, ya tengo el grupo de alumnos de primero ve turno mañana, entonces hago clic, pongo un 1, y aquí dice primero ve turno mañana, 9 miembros. Hago clic, aquí ya puedo visualizar todos los alumnos de ese grupo de primero ve turno mañana. Escribo aquí en el cuerpo, y luego pongo enviar. Vuelvo aquí a la parte de contactos, y les muestro que si ustedes quieren seguir importando alumnos porque tienen otros grupos, por ejemplo, podría ser primero A turno mañana, o segundo B turno tarde, o quinto A técnica, lo que fuere, tendrían que hacer el mismo proceso. Importar, y se les van a ir generando etiquetas debajo de esta. Y así encontrarán con más facilidad el grupo con todos los alumnos dentro, de manera de agilizar la tarea y poder escribir el mail de forma más rápida. Como ven, es muy fácil. Si seguimos el paso a paso, no deberíamos tener ningún inconveniente. Espero que este tutorial les sea de utilidad. Te invito a visitar mi canal, y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video. Gracias, nos vemos en el próximo video.